¡Michucho yo fallo de peras! ¡Aquí Pitbull! ¡Pendejadas! ¡Dos mil veintiuno! ¡Dale a chingón, pinche conejo! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, pinche conejo! ¡Jefe de este vato! ¡Ya está sufriendo, güey! ¡Es una alarma, güey! ¡Haló, Fred! ¡Sé a todos bienvenidos! ¿Ah? No sé, güey, yo pensé que estaba recreando la imagen de... ¿Ah? ¿Ah? ¡Ah! ¡Haló, Fred! ¡Sé a todos bienvenidos al episodio número... Error en la carga. Por favor, inserte un nuevo disco. ¿Y te lo acabas de decir? ¿Es el 6? Ah, el 6. Ok, el episodio 6 de una temporada número 3. Estamos con la baraja de Rabbids. De buenas, el episodio anterior no fue tan malo. O sea... Bueno... Digo, ganó Kick, pero o sea, no más, güey. ¡Ja, ja! Dice... ¡Ah, ese güey qué! Pequeñeses, pequeñeses. Mira, el día de hoy vamos con la segunda ronda de la baraja de Rabbids. Kick lleva la ventaja. Si yo no gano esta partida, el Kick se lleva la segunda baraja. Sería su segunda baraja con victoria limpia. Y yo no puedo dejar que eso pase. Pero al mismo tiempo no tengo ningún dominio. Y eso es lo que más me da miedo, ¿eh? Compadre, yo vengo de dos Let's Play de Rabbids. Vengo de una partida, de una victoria limpia en la primera partida de la baraja de Rabbids. Vengo con todo, compadre. Así que... Téngame miedo, compadre. Téngame miedo. El Kick es como las hamburguesas de los restaurantes finos. Está con todo, güey. Ufas. Ah, pero Capsule y Mayonesa embolsitaba. En bolsita para... Pues bueno, señores. Vamos entonces con la segunda ronda de la baraja de Rabbids. En estos momentos, el Kick está sacando el libro acá todo empolvado. Le hace el Kick ahí. Sale todo el humo de polvo y dice... Érase una vez una tortilla tirada en el piso. Llegó un muñeco endemoniado y se la puso en la cara. Fin. Al ponerse la tortilla en la cara, el muñeco endemoniado dijo... Oh, percibe. Me gustaría echarle un poco de arroz y frijoles. Oh, repámpanos, dijo el Kick. ¡No! ¡Buah! ¡Te odio, buah! Por eso venía con miedo esta baraja. Por eso venía con miedo. Mira, güey. Ya llegó el lunch. La caja del lunch es el sí. Compadre, vamos a comer. ¡No, güey! Es el Tony Gamer, güey. Ya. Güey, ya. No, mamá, güey. Ocho cartas me hiciste comer marre pinche, Tony. Y tiene para acumular... Ah, no. Pensé que tenía para acumular yo la bestia. Eso me ves con cara de que tenía para hacerte acumular. ¿Compadre? Eh, compadre, no. No quiero decirle nada, pero usted no tiene cara de nada. Compadre, porque no hago facecam. ¡Ah, patrón! Tienes razón lo que dice. Estoy peor que un conejo en temporada de casa. ¿Entendieron? Ah, conejo. La baraja de rabbits. Ah, ah, ah. Ok, ya. Mira, güey. Yo voy a hacer así como el Mario de la foto del lunchbox. Así me voy a ir volando, güey. Así de la torre. El Tony se puso raro. Ya me voy. Con permiso. Con permiso. Rojo, rojo, rojo. Bueno, bueno, bueno. Mira, mira, vamos a ponernos spookies. ¡Ah, mira! Se puso spookies. ¡Ah, mira! ¿Qué crees, güey, compadre? Yo tengo ganas de hacer algo más sexy. Entonces vamos con una sirena. ¡Uy, sirenita! Cuidado, compadre, que el canto de las sirenas es puro hipnotismo. Después te tragan el colon. ¿Colon? ¿Dice este güey? ¡Uy, mira nomás! La amenaza mortal. ¡Ah, el compadre! ¡No! ¡Compadre, que acabas de hacer! ¡Que acabas de hacer! ¡Vámonos a la chingada, güey! ¡Te regalaste la baraja, pinche Wolfi! ¡Pinche Wolfi! ¡Te regalaste la baraja de un game! ¡Qué daño manejo, güey! ¡Qué hermoso el pinche furro, güey! ¡Qué grosero yo! Bueno, chicos y chicas de YouTube. Esto van a ir haciendo todo por la transmisión en directo del día de hoy. ¡Espera, cabrón! ¡Espera! ¡Esto no es tu livestream! ¡Aquí inserta el meme de... ¡Ay, perdón, carnal, la costumbre! ¡Mirale, compadre! Si usted quiere vaya a descansar, yo despido el video. ¿Le parece? Creo que sí, compadre. Yo descanso y usted despide el video. Así que, nada. Entonces, como el kick se va a descansar... Pues bueno, chicos y chicas de YouTube. Esto vendría siendo todo por el video del día de hoy. Nos veremos a la otra con más. ¡Que se suscriban! ¡Que le den like! ¡Que lo compartan! ¡Ya se saben toda la rutina! ¡Shinga, mae! ¡Me dio la victoria un zorro, güey! ¡Estoy feliz! ¡Déjenme en paz, güey! ¡Exacto! Pues bueno, muchachos. Muchas gracias por ver. Nos veremos a la otra con más. ¡Cuídense mucho, chicos, que yo los quiero! ¡Aaah! ¡Huella!